Pues soy Carolina y tengo la tienda Carola en Vallegrán Rey en la calle Normara número 1 locales 9 y 10 aquí nos encontramos bueno pues en Carola podéis encontrar una serie de firmas que marcan un poco la diferencia trabajamos con materiales reciclados siempre con última tendencia algodones orgánicos son súper adorables a la piel y complementos eso sí para nosotros muy importante la mayoría firmas canarias es súper importante recordaros y avisaros que tenemos redes sociales tanto Facebook como Instagram en Facebook aparecemos como Carola simplemente y en Instagram es carola-lagomera ahí tenéis todas las novedades que van llegando a la tienda todas las ofertas y todo lo que vaya apareciendo en la tienda siempre 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 lo estará ahí enseguida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!